Hola a todos. Lo primero quiero agradeceros y felicitaros. La mayoría estáis quedándoos en casa, tal y como la situación requiere. Todavía estamos en unos momentos complicados. Todos vemos por los medios de comunicación las escandalosas cifras de personas que lamentablemente están perdiendo la vida por culpa de este maldito virus. Y a todos nos toca de cerca ver cómo conocidos y seres queridos se van. A todas las familias quiero trasladarles el cariño de los vecinos de Colmenal. Y a todos vosotros insisto en pediros que sigamos haciendo este esfuerzo, que sé que está siendo difícil pero que es necesario por la salud de todos. Porque juntos salvemos adelante y pronto podemos volver a abrazarnos y compartir momentos con nuestros amigos y seres queridos. Igual que en estos momentos los ciudadanos debemos quedarnos en casa y centrar todos los esfuerzos en combatir al virus, desde la administración tenemos que compatibilizar eso con el siguiente escenario. Porque vamos a vencer al virus y es necesario que tengamos previsto ese momento en el que salderemos de casa, que será muy infeliz pero que también nos dará con dureza otra vista de este maldito virus. El cierre, el parón de tantas actividades con graves efectos sobre el empleo. Por ello quiero explicaros cuatro medidas en las que estamos trabajando para poner en marcha una vez que acabe este periodo, con las que haremos nuestra aportación a recuperar la normalidad cuanto antes. Un plan de consolidación de comercios para ayudar económicamente a las times que han tenido que cerrar estos días o han mermado de manera significativa a sus ingresos. Un plan de apoyo económico a todos los comercios que han tenido que realizar en ERTE para ayudarles a la solidaridad del empleo una vez que vuelvan a abrir. Un plan para ayudar a los emprendedores, todos aquellos que han decidido montar un negocio en el último año y que van a necesitar apoyo para poder continuar. Y muy importante, vamos a reforzar los servicios sociales con más empleados públicos y más recursos económicos para atender a todas aquellas familias que necesiten un apoyo en estos momentos. Quiero finalizar dándole un millón de gracias a todos los voluntarios que estáis colaborando en todas las iniciativas que hay en marcha y a todos los comercios que os habéis implicado en el comercio de casa. Y todo mi reconocimiento a los servicios sanitarios, policía, guardia civil, voluntarios de protección civil y de Cruz Roja y todos aquellos que a través de diferentes asociaciones como Cáritas o el Poder Social estáis también colaborando. Nos queda un último esfuerzo. ¡Vamos a por ello!